Lionel Messi, Julián Álvarez, Lionel Scaloni, Dibu Martínez y la de la selección argentina, nominados al premio de VES 2022. La terna al mejor jugador, en la que compiten la pulga y la araña, la completan Neymar, Brasil PSG. Karim Van Zema, Francia Real Madrid, Kylian Mbappé, Francia PSG, Erling Haaland, Noruega Borussia Dortmund y Manchester City. Luka Modric, Croacia Real Madrid, Robert Lewandowski, Polonia Bayern Múnich y Barcelona. Vinicius Junior, Brasil Real Madrid, Jules Beshingham, Inglaterra Borussia Dortmund. Kevin De Bruyne, Bélgica Manchester City, Mohamed Salah, Egipto Liverpool, Sadio Mané, Senegal Liverpool y Bayern Múnich, y Achraf Hakimi, Marruecos PSG. Dibu Martínez, Argentina Aston Villa, en tanto, compite en la sección a mejor arquero contra Alisson Becker, Brasil Liverpool. Yassine Bouhounou, Marruecos Sevilla, Thibaut Courtois, Bélgica Real Madrid, y Ederson, Brasil Manchester City. Mientras que Scaloni, Argentina selección argentina, hará lo propio frente a Carlo Ancelotti, España Real Madrid. Didier de Chams, Francia selección de Francia, Pep Guardiola, España Manchester City, y Walid Regragui, Marruecos selección de Marruecos. La FIFA también eligió a la hincha argentina como una de las más importantes durante el Mundial Qatar 2022 y, por ese motivo, compite por el premio a la mejor afición tras agotar entradas y llenar varios estadios en Medio Oriente. Desde 2016 que la FIFA entrega la distinción al público, que puede ser individual, a un hincha en particular, o en conjunto. En esta edición, el ente madre del deporte reconoce que los argentinos viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su selección. Que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires. Haciendo foco también en la impresionante caravana con 5 millones de personas. Los aficionados albicelestes competirán con Abdul Al-Salmi, un saudí que caminó 55 días por el desierto para llegar a Qatar desde Sheda. Un total de 1.600 kilómetros, y con los simpatizantes de Japón, quienes se han ganado el respeto de todos por su tradición de quedarse a limpiar las gradas después de los partidos de la Copa Mundial.